Hola amigos, soy tu brujo Marcos de León, la solución a todos tus problemas, problemas de amor, pasión, sexo. Hago trabajos muy efectivos, muy garantizados, 100% la verdadera brujería, con trabajos a larga distancia y de mismo sexo. Amigo, yo no soy nadie para incriminarlo, para decirle si es bien o es mal. Usted no más dígame, esa persona yo la quiero a mi lado y así será. Con mis trabajos, mi experiencia, 20 años, 20 años internado porque yo tengo sangre de indígena, de indio. Mis papás, mi mamá, analfabetas. Yo di la opción de aprender lo mismo, pero de otra manera, una manera rápida y efectiva. Donde las personas acuden a mí y vuelven a vivir. Porque la vida también influye mucho en el amor, la pasión y el sexo. Soy consejero espiritual. Usted mediante vamos trabajando con ese problema, yo le voy dando también soluciones para que no vuelva a caer en esa rutina. Para que su pareja nunca lo vuelva a dejar. Porque los trabajos míos son garantizados. Soy chamán indio, amazónico, 20 años de experiencia, chupando hambre, picadas de zancudos, picadas de culebras, la lluvia, el sol, aguantándose. ¿Todo para qué? Para la solución a todos tus problemas. Requiriendo experiencia para ponerla en práctica con ustedes. Para que vivan mejor. Porque tu brujo, Marcos de León, es el único brujo latinoamericano. En México, Perú, Ecuador, Chile, España, Nueva York. Amigos, ustedes se van a dar cuenta que lo que estoy hablando yo es verdad. Tengo infinidades de clientes, Alemania. Un saludo para mi amigo Alberto, un cubano que vive en Alemania. Y él sabe que yo le estoy cumpliendo. Él sabe que yo le estoy cumpliendo y que una mujer que ni lo voltea a mirar, él la tiene ya a sus pies. Amigos, ¿qué está pasando? Ustedes tienen la solución. En mis videos están los correos, en mis números telefónicos. Tengo WhatsApp. Tengo la forma que usted quiera para que ustedes lleguen a mí. Y yo les voy a dar esa solución que ustedes tanto han buscado. Único, único brujo que está cumpliendo. Único brujo latinoamericano. Único brujo amigo de las personas que me contactan. No, no una persona a otra. Que porque me están contactando es que no, somos amigos de verdad. Cuénteme qué está pasando. Y te darás cuenta que yo, tu brujo Marcos de León, te va a dar la solución. Hablar es mucho. Contáctame una llamadita. Y se dará cuenta que el poder que tengo yo, con solo hablar conmigo, vas a quedar impresionado. Soy Marcos de León, el dominador, tu brujo, el dominador de amores rebeldes. Deja el miedo y cambia tu vida.